Y ustedes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! ¡Recibo! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que la selección mexicana de fútbol se enfrenta a la selección de Panamá en la semifinal de la Nations League. Señores, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección de México vencerá a la selección de Panamá y obtendrá su pase a la gran final. También comenten aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a la selección de México. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es jueves, juevesito futbolero. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo. Ya que la selección dirigida por Jaime, el Jimmy Lozano, la selección de México, se enfrenta a la selección de Panamá en las semifinales. Señores, este partidazo se va a jugar este juevesito, jueves 21 de marzo. Y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Así es, señores, la selección mexicana debuta este 2024 en el Final Four de la Nations League en este partido ante Panamá en las semifinales. Así es, señores, y es que el cuadro dirigido por Jaime, el Jimmy Lozano, donde las semifinales del certamen de la CONCACAF se enfrentarán a Panamá para buscar un lugar en la gran final y su primer título en este torneo. Así es, señores, de ganar este partido ante Panamá, los dirigidos por el Jimmy Lozano, el tricolor masculino, estarían obteniendo su pase a la gran final, donde seguramente se enfrentarían a los Estados Unidos. Y bueno, esperemos que la selección de México gane ante la selección de Panamá. Y bueno, amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Panamá lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por TUDN y por Azteca Deportes, que en este caso viene siendo el Canal 5 y el Canal de Azteca 7. Si tú tienes Megacable podrás estar viendo este partidazo por el Canal 105, que viene siendo el Canal 5 y por el Canal 107 de Azteca Deportes.